Aprovechar, atención, atención, póngame el teléfono señor director para la gente que está en los Estados Unidos el 809-725-0505 quiero que me digan la situación qué van a hacer esas personas que ya estaban programadas de que sus hijos fueran a las escuelas y ahora, en el día de ayer, el alcalde Bill de Blasio ha suspendido las clases presenciales es decir, están cerradas en el día de hoy todas las escuelas en el estado de Nueva York ahí tenemos señor director las imágenes vámonos con las informaciones ahí está el tweet este tweet que subió el mayor o el alcalde de la ciudad de Nueva York en el día de ayer dice, begin tomorrow, o sea, ayer anunció para hoy, noviembre 19 todas las escuelas estarán cerradas las clases personales por el 3% de aumento de positividad del COVID en la ciudad de Nueva York este es el alcalde de Bill de Blasio preocupación señores en la Gran Manzana vamos a escuchar este video que él colgó en Twitter sobre el dolor con el pesar para que ustedes vean porque a veces somos crueles por eso que yo aquí discuto con los panelistas invitados somos crueles con el gobierno aunque Luis Sabinader creo que se fue a priori a lucir algunos logros de su gobierno en apenas 90 días tiene que manejarse pero una cosa es que hay que estar claro con el tema de la educación en la República Dominicana tenemos un ministro, Roberto Fulcar que también se ha equivocado como se ha equivocado mucha gente porque esto es algo nuevo no tenemos una varita de imágenes no tenemos un precedente no tenemos un parámetro no tenemos un punto de referencia para saber cómo van a salir las cosas es por ello que el presidente y el ministro de educación en términos de las clases que se están dando no pueden hablar de logros no pueden hablar que se va a resolver tienen que hablar que están viendo que están probando que van a ver cómo van a ser los resultados porque todavía no se sabe fíjense el espejo de los Estados Unidos fíjense en el estado de Nueva York un país mucho más avanzado que nosotros ellos hicieron su fórmula con clases presenciales y virtuales a los padres se les interrogaban ¿cómo usted quiere que sus hijos reciban la clase? ¿virtuales o presenciales? el padre decidía bueno, la mayoría de escuelas los niños estaban recibiendo clases presenciales hoy en día Nueva York cierra sus escuelas es para que ustedes tengan una idea que tenemos que ser más flexibles con el gobierno ahora bien el ministro de educación mi tocayo, mi amigo Roberto Furcal y el presidente de la república no pueden estar hablando de logros porque entonces va a ser peor porque eso se le va a revertir a ustedes y el pueblo le va a pasar factura me explico si usted me dice a mí que tiene el COVID controlado y mañana un brote que ojo, oye esto veloz en la dirección de comunicaciones del palacio hay un brote de COVID y hoy están haciéndole pruebas a todos los que laboran en el palacio nacional por un brote de COVID entonces el presidente me salta el lunes que tiene el COVID controlado no presidente cuídese yo no sé qué es lo que está pasando con sus asesores que hacen tres cosas bien y vienen con una y dañan todo usted no puede hablar del logro del COVID y todavía Estados Unidos miren cómo está hoy se cerran la escuela vamos a ver la declaración del mayor o alcalde de la ciudad de Nueva York veloz señor director por favor de la ciudad de Nueva York 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 de la ciudad haciéndole exactamente 3.0% y y as a result we do need to close our schools for the coming days no one is happy about this decision we all in fact are feeling very sad about this decision because so much good work has been put into keeping the schools open opening them up to begin with let's start there opening the schools when almost no other major school system in America open making them so safe but we set a very clear standard and we need to stick to that standard and I want to emphasize to parents to educators to staff to kids that we intend to come back and come back as quickly as possible we have a stringent health and safety standard right now we're going to have to raise that up even higher to be able to bring our schools back but that's exactly what we intend to do we're going to have to focus even more on testing and I want to emphasize testing is going to be crucial to the successful reopening of our schools and everyone has got to get engaged even more in testing starting with parents and kids we need to get those testing consent forms in even as we're in this moment of pause we need to get ready to come back we need everyone to get those testing consent forms in so we can get into an even deeper testing regime difference between decisions tanto del gobernador Andrew Cuomo que el gobernador ha estado encima de tomar medidas preventivas para que el COVID no se expanda pero yo sé que para el alcalde un poco cuesta arriba cerrar las escuelas de Nueva York pero tuvo que hacerla hoy las escuelas de Nueva York están cerradas quiero llamaditas de Estados Unidos Nueva York mi gente que está conectada a través de Canal América llámenos 8097 250505 veloz que hay que decir que esa tasa de positividad que es un 3% actual en las últimas semanas se había mantenido entre un 2.5 y un 2.7 sin embargo en estos últimos días ya alcanzó el 3 en torno al porcentaje si lo relacionamos directamente con la densidad poblacional en Nueva York hay que unas 10 millones de personas o sea la cantidad de personas que vivimos en República Dominicana está simplemente en el estado de Nueva York lo cual es mucho es mucho y pues eso se traduce indiscutiblemente en que las escuelas obviamente son un poco de contagio porque es que a los niños no se les puede hablar de distanciamiento social que precisamente es lo que pasa aquí Luis Abinader había dicho en el recorrido que estuvo realizando la periodista Alicia Ortega que ellos estarían estudiando la posibilidad de que los niños no estoy hablando de este año 2020 estaría hablando ya para el segundo semestre de este año escolar pudiesen pudiesen quizás estar reunidos no específicamente en una escuela en lo que conocemos como la estructura de una escuela sino en algún recinto o en algún lugar donde la tasa de positividad sea menor y así pues evite el contagio es muy difícil hablarle de distanciamiento a un niño porque no entiende estamos hablando que tenemos que 7 o 8 meses en cuarentena entonces un niño lo que va a querer es estar en contacto con sus amiguitos jugar lo que es normal o lo que conocíamos como normal bueno así es Nueva York está prácticamente cada día en un toque de queda en un toque de queda bueno hay toque de queda bueno realmente no es un toque de queda Roberto porque los ciudadanos no tienen limitación en circular lo que hay no 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 espérate espérate hay un toque hay lo que no hay un estado de emergencia pero hay un toque de queda porque las los negocios a partir de la noche no pueden abrir lo que no hay limitación del tránsito pues no hay toque de queda no porque el toque de queda no 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 vamos a entrar en eso no tenemos tiempo pero no es lo mismo te lo explico después miren tenemos que dar la pausa porque tenemos invitados así que vamos a un cortecito en breve estaremos conversando con el licenciado José Martín Morillo que ahí tenemos las expectativas señor director quien es director del instituto de mercadeo de la universidad UNIVE estaremos conversando con el a propósito de lo que tiene esta escuela de mercadeo una de las más importantes de la república dominicana además estará en la entrevista el conferencista internacional Daniel Morote estará conversando sobre esto que acaba de ocurrir en lo que es esta alta casa de estudio así que no se muevan luego de la pausa venimos con esta entrevista vía remota vía Zoom señor director esto el y bendito que l ¡Gracias!